¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy, ¿con qué venimos? Bueno, pues el Sargento en estos días recién publicó su reseña, su review, su análisis a Call of Duty 4 Modern Warfare, el padre de Call of Duty donde todo comenzó realmente, porque ya sabemos de Call of Duty 1, 2 y 3, pero bueno, creo que todos nos morimos por ver este análisis, porque, a ver, es el Call of Duty que sentó como las bases, el Sargento es siempre alguien muy clásico que en sus análisis siempre ensalza la figura de Call of Duty 4, entonces creo que esto va a ser un análisis muy, pero que muy interesante, así que antes de empezar, por favor, déjenme su opinión abajo en los comentarios sobre este juego, ¿a qué otro vídeo creen que podemos reaccionar? Y ya sin más, vamos con el vídeo. Hoy en día todos somos conscientes del titán que es Call of Duty, la que podríamos considerar la saga de juegos de disparos en primera persona más famosa de los videojuegos, incluso por encima de Halo y de Doom, ya que a pesar de contar con entregas cuestionables, ha sabido mantenerse relevante y ha sabido romper récords de ventas cada año. Se ha permitido experimentar con diversos modos de juego que le han dado más popularidad y prestigio, sin mencionar que esta saga ha sabido adaptarse a cada terreno que ha tocado. Y no solo eso, me parece que modos como por ejemplo el modo zombie, han sabido cómo convertirse en la insignia de Call of Duty, porque en Halo, por ejemplo, no tiene un modo como el Call of Duty Zombies, entonces me parece que eso es un punto muy importante, y para mí es como el único fallo que tiene Call of Duty 4, vamos a ver si lo menciona. Desde la Segunda Guerra Mundial al futuro más lejano. Todo eso lo sabemos muy bien hoy, en pleno 2023, pero en 2007 nadie se hubiera imaginado nada de todo esto. Para entender el impacto de Call of Duty 4 Modern Warfare, debemos tener muy presentes a sus predecesores. Call of Duty nace en el terreno de la Segunda Guerra Mundial como una competencia directa a Medal of Honor. Ajá, antes de nada, perdón meto aquí el spam, pero yo ya creo que hice un par de videos sobre la rivalidad que hubo entre Call of Duty y Battlefield por esos años, y explicamos cómo la historia de estos juegos, entonces si quieren algún análisis un poquito más exhaustivo sobre este periodo, ya que normalmente nunca suelo tratar estos Call of Duty en el canal, pues ahí lo tienen, por si quieren ir a ver sobre ese periodo específico de Call of Duty. Perdón Sargento por la interrupción. Cada uno sacaba diversas entregas y expansiones que abarcaban cada parte de este conflicto. En medio de todo esto es importante destacar a Call of Duty 2, ya que este juego fue el que planteó el esquema que se usaría en el resto de entregas de la saga, y el cual aprendería de Halo, ya que ahora solamente podríamos llevar dos armas principales. Contábamos con un botón para cada tipo de granada, y otro para el combate cuerpo a cuerpo, y lo más importante de todo, el sistema de salud. En Halo contábamos con una barra de vida protegida por una escuva de energía que se regenera. En Call of Duty 2 se combina la barra de vida con este sistema de regeneración, lo que le permite al jugador ser mucho más agresivo que antes. Todo esto hacía que Call of Duty fuera mecánicamente más complejo, y al mismo tiempo, más intuitivo que Metalofono, ya que tenías todo al alcance de un solo botón. Pero con la salida de Call of Duty 3 la cosa no fue tan bien recibida, ya que muchos lo vieron como más de lo mismo. Sin mencionar que para ese momento los juegos de la Segunda Guerra Mundial ya no eran tan atractivos, en buena parte por la sobreexplotación de estas dos sagas. Todo esto hizo que el interés por Call of Duty 3 disminuyera bastante con respecto al de su predecesor. Y más porque ya en estos tiempos Battlefield sí estaba haciendo cosas distintas, como el Battlefield 2142 o cosas así del estilo, que eran verdaderamente innovadoras. Entonces es lógico que la gente se cansara de la Segunda Guerra Mundial, que era el único tema que se podía tocar al parecer. La saga se había estancado mecánica y ambientalmente. Pero tenemos que destacar un pequeño detalle de Call of Duty 3, y es que por primera vez en el multijugador podías sprintar, lo cual nunca se había podido antes en la saga. Es muy importante tener esto claro porque se necesitaba un nuevo rumbo. Tomar lo mejor que se había aprendido en las entregas anteriores, y aplicarlo a un nuevo juego con un nuevo enfoque. Y esto se encadenó en un nuevo conflicto. Este juego no se ambientaría en el pasado, ni en ninguna guerra ya conocida. Sino que crearía su propia guerra en el presente. Tomaría de grandes obras recientemente estrenadas, y de lo que acontecía en el mundo tras el 9-11. Por lo que cada una de estas pequeñas piezas fueron encajando, y en 2007 llegó Call of Duty 4 Modern Warfare. Ah, Call of Duty champán, amigos. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Obra maestra, obra maestra. Sé que en mi ranking lo puse bajo, porque en mi ranking muchos me pelearon por eso, por no haber puesto Call of Duty 4 en un lugar más alto. Pero claro, en el ranking les dije que no estaba tomando en cuenta el valor histórico, sino básicamente lo divertido que es cada juego. Y me parece que después de Call of Duty 4, afortunadamente, todos los Call of Duty fueron yendo a mejor. World at War tuvo un mejor tono y zombies. Modern Warfare 2 explotó al límite lo que era Call of Duty 4. Black Ops 1, Dios. Black Ops 2, Dios. Modern Warfare 3, también muy bueno. Entonces me parece que todos los Call of Duty que vinieron después del 4, fueron cada vez mejores. Y eso no está mal. Entonces yo no sé por qué a la gente le mosqueó tanto que pusiera el Call of Duty 4 tan abajo. No es un juego malo para nada. Es el pionero de Call of Duty y probablemente cuando lo miremos en el futuro será el mejor Call of Duty de la historia. O por lo menos el que más aportó a la industria. Pero es ese punto. Es un Call of Duty que afortunadamente fue superado por sus predecesores. ¿Se imaginan si hoy en día este Call of Duty siguiera siendo el mejor indiscutiblemente? Querría decir que llevaríamos más de 13 años de juegos sin haber podido superar eso. Lo cual sería muy triste, la verdad. Para entender la importancia de Call of Duty 4 es necesario abarcar cada una de sus partes. Y la primera es el tutorial. En los juegos anteriores el tutorial era sumamente básico y aburrido. Debías dispararle a platos y cascos, debías arrastrarte debajo de algún obstáculo y darle un golpe a algo. Pero en Modern Warfare quisieron llevarlo a otro nivel, ya que estamos en un escenario que recrea parte de la primera misión del juego, sumado a que se te exige ser rápido y el propio juego te reta para que rompas tu propio récord. Sin mencionar que nos enseñan una de las lecciones más importantes de toda la saga. Todo esto hace que este tutorial sea el primero y el único en la saga en no ser tedioso. Pero pasemos al primer acto de este juego, el cual nos plantea el contexto y el tono, así como a nuestros personajes y la dinámica de juego. Por un lado controlaremos a Sob MacTavis, un miembro de las Fuerzas Especiales Británicas que en esta entrega carece por completo de personalidad. Y por el otro lado controlaremos a un marín de los Estados Unidos, el cual si bien tampoco tiene personalidad, por lo menos protagoniza las misiones más espectaculares y bombásticas de este acto. Durante este primer acto daremos diversos golpes, unos de forma más pausada y metódica y otros a gran escala. Son situaciones que exigen estar atento pero que no representan mayor problema para nuestros héroes. De hecho, en las misiones con los marines la cosa irá cada vez mejor, ya que conforme avanzamos vamos aplastando a nuestro enemigo. Poco a poco tomamos la ventaja en lo que parece un conflicto pequeño hasta que las cosas salen muy mal. Y en este punto quiero detenerme. En otros juegos ambientados en el presente cuando los malos utilizan bombas nucleares, solemos ser nosotros los que las desactivan. Solemos ser nosotros los que salvan el día. Y sí, es verdad que al final de este Call of Duty también desactivamos algunas. Pero el simple hecho de que la utilicen de esta manera contra nosotros marca la diferencia de esta obra entre tantas otras que buscan estar en el mismo periodo. El utilizar la bomba de esta manera es decirnos a nosotros Bienvenido a la guerra moderna. En pocas palabras es un momento de shock brillante, el cual no solo termina de marcar el tono de esta obra, sino que marca el final del primer acto. Esto dota de una gran tensión a todo lo que viene a partir de este punto, ya que nos podemos esperar lo peor de lo peor mientras que acudimos al llamado al deber. Sé que les gusta que haga eso. Ahora pasemos al acto 2. Aquí sentimos que las cosas ya no son tan fáciles como antes. Sentimos que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina y todos nuestros esfuerzos irán para evitar que esto suceda. Con lo que le haremos caza a uno de los antagonistas y buscaremos atrapar al hijo del otro. Pero antes tenemos que hablar de una de las misiones más tensas de toda la saga y una de las mejor guiadas. Y obviamente me refiero a todos camuflados. ¿Recuerdan cuando hablé de aquella misión mal guiada de Advanced Warfare? ¿De cómo era una misión que se sentía ridículamente lenta? Bueno, el problema ahí era que nos permitían adelantarnos a nuestro compañero. Por lo que yo entré, aseguré la zona y mi compañero apenas estaba entrando por la puerta. Es una demostración clara de que no estaba bien guiado ese momento y que se sentía sumamente artificial. Pero en todos camuflados se nos demuestra cómo debe ser esta clase de situaciones. Ya que estamos en un entorno sumamente hostil en donde nuestro enemigo nos supera mil a uno. En donde si se nos ocurre adelantarnos a nuestro compañero la vamos a pasar muy mal. Se te exige paciencia y precisión. No solamente al disparar, sino también al moverte. Con lo que también quiero mencionar su apartado artístico. Y es que la manera en la que recrean Chernobyl es impresionante. El detalle de los edificios y de algunas de las zonas más icónicas de la ciudad resulta en un paisaje cautivador y aterrador. Con lo que tengo que decir que es muy curioso jugar esto después de haber visto la serie de HBO. ¡Qué lindo! Aunque lo más curioso de esta misión es que termina siendo un fracaso. Ya que nuestro objetivo sobreviva a nuestro ataque y da como resultado los eventos que ya vivimos. Ya que esta misión se sitúa en 1996 donde Price ni siquiera era capitán todavía. Pero Sargento, ¿quién es el Capitán Price? Digamos que es un vampiro ya que está en Call of Duty 2 y aquí tiene la misma edad aparentemente. Y a la vez se convertirá en uno de los personajes más explotados de toda la franquicia. Pero bueno. Ojo, aquí una cosa. Sí, claro. Es un personaje muy explotado. Bueno, a ver, en primera. No es el mismo Price que el del Call of Duty 2. Creo que es el abuelo o es el padre. No, no estoy seguro. Pero eso ya lo vimos en una cronología. Y la otra. El Capitán Price sí es un personaje muy explotado. Pero mira que en esta segunda vuelta que se le ha dado en el Modern Warfare de 2019, el de 2022, y que se le va a dar en 2023, me parece que se ha hecho muy correcto. Muy correcto. ¿Por qué? En el Call of Duty de 2019 vuelve en grande. O sea, su presentación es hasta brutal. Y está ahí. Y es nuestro capitán. Y es nuestra guía y todo eso. Y está ahí para los personajes principales. Luego en el Warfare 2 se deja de lado al Capitán Price para darle el foco a Ghost, a Soap, a Graves, a Alejandro. Me parece que está muy bien. ¿Sabes? Y lo mismo con Ghost. Sí, se le sacan muchas skins en el Warzone y eso, pero en Modern Warfare 2 por fin lo vimos como un personaje real. Entonces yo aprecio mucho eso, la verdad. Yo lo aprecio mucho. Continuando con este acto, intentaremos capturar al hijo del responsable de todo esto, lo cual no sale precisamente bien. Y ahora pasemos al tercer y último acto. El cual se centra en darle caza al antagonista de una vez por todas. Claro que las cosas se ven interrumpidas cuando se lanzan dos misiles nucleares contra Estados Unidos y que pretenden destruir la costa este del país, lo cual causaría un aproximado de 41 millones de muertos. Esto convierte las últimas misiones en una carrera contra reloj para evitar este inmenso desastre. Si todos camuflados era tensa por lo vulnerables que somos, estas misiones son tensas por todo el peso que sentimos sobre nuestros hombros. Prácticamente fallar es el fin del mundo, con lo que tenemos que entrar a las instalaciones enemigas y desactivar los misiles mientras que sentimos cómo pasa cada segundo. Son un par de misiones que están muy bien llevadas, ya que te exigen que des todo de ti para superarlas en el menor tiempo posible, con lo que tienes que ser rápido, preciso y eficiente. Esta misión sobre todo, en el CG no se lucha, es una misión brutal, pero aquí un apunte y es que afortunadamente Call of Duty evoluciona, pero a mi Modern Warfare 3 lo hizo mucho mejor y el Modern Warfare 2 también lo hizo mucho mejor que lo que lo hizo este Call of Duty, porque en este Call of Duty muy poquito vemos de civiles, muy poquito vemos cosas así del estilo. En cambio en Warfare 3, por ejemplo, cosas tan simples como la cinemática de la familia Davis, de verdad te hacen entender el peso del conflicto, o sea, de verdad que ahí sí se siente muy duro que si no logramos nuestro objetivo es muy pesado, eso puede ser muy duro, más que nada por eso, porque se nos muestra el conflicto desde otra perspectiva. Aquí en Call of Duty 4 se nos muestra desde nuestra perspectiva y sí se siente, pero no lo sé, yo no lo sentí tanto como sí en Modern Warfare 3 que como les digo, afortunadamente fue una evolución, fue Call of Duty haciendo las cosas mejor de los que ya las había hecho, o sea, no sé qué... Realmente disfruto mucho estas misiones. Por suerte logramos evitar este gran desastre y ahora sí, iremos tras el antagonista donde por un instante él tiene la ventaja. Elimina más de la mitad de nuestro equipo y nosotros logramos dar un rápido movimiento y acabar con él. La campaña de este Call of Duty es una de las mejor llevadas en todo sentido. Es dinámica, tensa y te exige estar a la altura de cualquier situación. Es un juego más difícil que sus predecesores por lo que debes cuidar cada paso que das, pero al mismo tiempo sientes que estás preparado para enfrentarte a todo, lo que hace que al final lo más importante de todo sea tu habilidad y tu destreza en este juego. El cómo te manejas con estas nuevas armas, con estas nuevas tácticas, en esta nueva guerra. Aunque como un pequeño detalle, al terminar los créditos tenemos una última misión, la cual es más una prueba contra el reloj, pero está divertida. Con lo que también desbloqueamos el modo arcade, pero no hay tanto que mencionar acá. Pero si encuentras todos los archivos de inteligencia, puedes desbloquear la munición infinita. Qué lindo. Supongo. Por lo que ahora creo que es importante hablar sobre las mecánicas, las cuales toman lo mejor de las entregas anteriores, mientras que agilizan todo. Y a la vez nos dan aún más opciones, como el uso de minas, visión nocturna, granadas flashback, y mucho más. La gran mayoría de las armas se sienten bien, con la excepción de la AK-47 que tiene demasiado retroceso para el poco daño que tiene. Pero personalmente quiero destacar a la M4 y la MP5, ya que no solamente son muy precisas, sino que considero que ejemplifican de maravilla el enfoque de esta obra, ya que son armas que a lo largo de la campaña no las presentan con diversas modificaciones. Esto hace que una misma arma tenga diferentes propósitos, ya sea para largas, medias o cortas distancias. Y esto sin mencionar el uso de supresores y del lanzagranadas, el cual te da una alternativa explosiva muy divertida, aunque claro que se explota mucho más en el multijugador. Todo esto hace que el abanico de posibilidades sea aún más grande que antes. Y es verdad que algunos juegos hacían esto mismo antes que este Call of Duty, pero justamente lo que destaca a Modern Warfare es que todo es mucho más intuitivo y fácil de usar. Todo esto hace que este Call of Duty no solamente sea el más revolucionario de la saga, sino del género de juegos de disparos en primera persona. O dicho de otra manera, el impacto de este juego es equiparable al de Halo 6 años antes. Aunque para poder profundizar aún más en eso tenemos que hablar de la otra mitad. No solamente la campaña dio un gran golpe trayendo de forma definitiva la guerra moderna, sino que el multijugador aceleró todo. Call of Duty 3 presentaba un multijugador muy clásico, que si bien los jugadores tenían un poco más de opciones, no se alejaba mucho de lo que era la fórmula de Halo o inclusive de Quake. Pero Modern Warfare no solo permite a los jugadores elegir su equipamiento, sino que pueden personalizarlo una vez que suben de nivel. Asimismo pueden elegir ventajas pasivas que modifican sus valores en el campo de batalla, lo cual les permite experimentar a la hora de jugar. Esto da una variedad tremenda y más cuando lo comparamos con lo que estaba de moda en 2007. Halo 3 estaba en la cima del género, dominaba el multijugador PvP en consola, pero se construía sobre unas bases ya algo anticuadas. Daba muy pocas opciones para sus jugadores y de cierta manera hacía que todas las partidas se sintieran igual. Si querías una mejor arma a la porquería del fusil de asalto, tenías que buscarla. Es un sistema que estaba diseñado para que todos los jugadores fueran al mismo punto para buscar las mejores armas y no conformarse con basura, lo que lo convierte en un sistema que reduce las posibilidades del jugador. Pero Modern Warfare cambia absolutamente todas las reglas, ya que le da recompensas a los jugadores conforme suben de nivel y esto a su vez modifica sus formas de jugar. Sin mencionar que eliges el arma con la cual te sientas más cómodo y al subir de nivel desbloqueas nuevas armas y nuevos accesorios. Y sumando eso a una jugabilidad mucho más agresiva y más dinámica, daba como resultado partidas únicas, ya que cada jugador tiene su propia estrategia y quiere probar nuevas estrategias al jugar. Puedes optar por la distancia o por el cuerpo a cuerpo. Todas las opciones están ahí y sencillamente tú escoges cuál te gusta más. Aunque evidentemente esto no es un sistema perfecto, ya que algunas de las habilidades no están muy bien pensadas y pueden llegar a romper el juego, como es el caso de la que te da el doble de vida. Por suerte la eliminaron en las entregas posteriores, aunque sin embargo también estuve en World at War. Y habiendo dicho eso me gustaría compartir una anécdota, y es que estoy muy acostumbrado a utilizar carroñero en los demás juegos, pero aquí no contaba con esa habilidad y me quedé sin municiones, por lo que tuve que abrirme paso con el cuchillo, lo que fue un momento extremadamente tenso pero muy divertido. Otra mecánica a la que tenemos que hablar es la racha de bajas. Conforme un jugador acumule suficientes bajas sin morirse le recompensa con una racha, las cuales pueden ser un UAV para reconocer la ubicación de los enemigos, un ataque de mortero o alguna otra. Entre más puntos acumules más rachas tendrás, pero al morirse reinicia el contador de puntaje. Es un sistema simple pero que funciona muy bien y que de paso puede cambiar de forma drástica una partida. Pero ahora quiero que nos situemos un momento en el presente y es que múltiples jugadores han regresado a estos viejos corruptos. Segundo ahí, en el Call of Duty 4 también lo que tienen las rachas de especial es que no son tan... Claro, pueden cambiar el curso de una partida pero no son tan ultradeterminantes como lo pueden llegar a ser unos perros, una bomba nuclear y cosas así del estilo que están bien pero que eso sí que te rompe la partida y yo creo que eso es lo que hace sentir más injusto al sistema de búsqueda por conexión que te puede tocar un nivel 1 y un nivel 55 y entonces va a ser bastante duro la verdad para los niveles 1 creo que por eso se terminó implementando el skill based matchmaking pero eso está muy bien además no sé si lo voy a mencionar pero en este juego se introdujeron por primera vez los camuflajes en la saga Call of Duty que son también algo muy icónico en cuanto a Halo pues tiene... Yo nunca lo vi como un sistema limitado ¿saben? Me parece lo mismo que Gears of War tenemos ahí nuestras estrategias y la idea es como... Sí, claro tenemos las armas en ciertos puntos pero también tenemos distintas estrategias claro en Gears of War las armas que tenemos predeterminadas son armas brutales y en el caso de la Nasher si la sabes utilizar pues a ver es Dios pero... no sé me parece que son estilos distintos tampoco es como... Sí, Call of Duty estableció un estándar con este sistema pero tampoco es que el otro deba dejar de existir a mi parecer lo cual me ha permitido experimentar este multijugador por primera vez sí, pasa y resulta que cuando yo jugaba de forma frecuente estos juegos fue de World at War a Black Ops 2 nunca jugué el multijugador del primer Modern Warfare ya que no lo veía necesario por lo que experimentar este multijugador hoy en día ha sido casi mágico y extremadamente nostálgico quitando algunas habilidades es un juego que se siente muy balanceado todas las armas son competentes y en especial la escopeta ¡Qué rico es hacer eso! pero algo negativo que tenemos que hablar es que los servidores fallan y mucho suele pasar suele pasar mucho mucho llegué a pensar que era un problema en mi conexión pero resulta que no ya que esto no me pasa en otros títulos online y Black Ops 2 va de maravilla por lo que es algo exclusivo de este Modern Warfare y como último detalle que si es muy molesto en este juego es que tenemos tramposos quiero que miren a este concho de su madre tratando de salirse del mapa que lindo es poder capturar eso cuando salió Doom todos querían ser Doom cuando salió Halo todos querían ser Halo antes de eso el tipo que se estaba intentando salir del mapa por lo menos no le estaba haciendo daño a nadie y por lo menos no tenía el Code Mode hay unos que si te rompen absolutamente la puta partida o sea Dios 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 y cuando salió Modern Warfare todos querían ser Modern Warfare junto con Gears of War fueron los juegos más influyentes de la Xbox 360 marcaron a toda una generación de consolas y hoy en día podemos seguir viendo sus influencias y hasta Bungie tomó elementos de aquí para aplicarlos en ODST y en Reach pero ni así pudieron competir contra lo que fue Modern Warfare 2 y Black Ops la era de Call of Duty empezó en 2007 y hoy en 2023 no ha terminado siempre es uno de los juegos más vendidos cada año y todo empezó en este campo de entrenamiento en 2007 entender el impacto de Call of Duty 4 Modern Warfare puede ser duro para algunos pero es importante reconocerlo ya que este juego ayuda a evolucionar al género por lo que lo último que puedo decir es bienvenidos a la guerra moderna y ahora me gustaría darle un pequeño descanso a la saga Modern Warfare y pasar al último buen Call of Duty en la segunda guerra mundial pero para ello voy a pedirles 12.000 likes creo que es el momento de abarcar uno de los Call of Duty más peculiares e infravalorados de la saga por lo que todo queda en sus manos tú eres la ayuda hijo igual tengo que aclarar que eventualmente llegarán Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 al igual que Call of Duty 2 y Call of Duty 3 claro que también eso dependerá del apoyo de ustedes llegado el momento por mi parte por mi parte voy a centrarme en el video de Quake 2 y de Metro Last Light Dios necesito necesito ver ese análisis de Warfare 2 y 3 lo necesito sin nada más que mencionar les envío un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes nos vemos en la próxima y Dios 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 o sea que video que video madre del amor hermoso o sea Dios mío Dios mío ni yo que he sido fan de Call of Duty 4 toda la vida ni yo que me lo he pasado por lo menos 30 veces ni siquiera yo he podido capturar tan bien la esencia de Call of Duty 4 en un video que señor video que análisis Dios mío Dios mío que análisis en serio que análisis madre mía poco más que añadir en serio Call of Duty 4 un juego rompedor o sea todo el mundo mucha gente dice que tal juego va a matar a Call of Duty que Call of Duty está perdiendo popularidad que no sé que todo eso puede ser verdad pero es que Call of Duty ya es un fenómeno que no se puede acabar que muy difícilmente se va a acabar y que ahí lo vemos cada año sigue vendiendo y sigue vendiendo y la rueda sigue girando y nosotros seguimos aquí disfrutando de nuestra saga favorita pero Dios que video por favor si les gustó se los dejo abajo en los comentarios abajo en la descripción vayan a darle mucho apoyo a este video se viene análisis de World War 2 de parte del sargento entonces me hace mucha ilusión verlo y los de Modern Warfare 2 y 3 también me hace muchísima ilusión verlos así que pues vamos a ver vamos a ver que tiene el sargento para decir nosotros ya le dejamos nuestro apoyo vamos a vamos a darle con todo vamos a darle con todo que estos videos reciban el cariño que se merecen en serie y bueno ya de verdad sin más muchísimas gracias espero que hayan disfrutado de esta reacción tanto como yo la disfruté porque que video si me dijeron que me iba a gustar mucho y efectivamente me encantó este análisis entonces nada amigos vamos a esperar sé que no les traje la reacción a Metro pero es que tengo otros videitos que hacer ahí tenemos chicha con Modern Warfare 3 ahora que lo pienso este video no sé cuándo lo van a ver pero bueno el caso es que ahí tenemos cosas por hacer pero nada espero que les haya gustado mucho por favor dejen un like si así fue vayan a apoyar al sargento con todo que está haciendo estos videazos recuerden que cada like comentario suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo ya estamos en los 38 ya vamos muy cerca de los 40 mil y nada estoy muy emocionado muchísimas gracias y nos vemos la próxima adiós chau